Seguimos trabajando y con más fuerza, aseguró en entrevista el líder de la Iniciativa Ciudadana Vamos Tecpan, Luis Enrique Ruiz Antonio, recordando que en días pasados de manera simultánea se impactaron tres rutas de la parte media y alta de la sierra en el sentido de hacer entrega de paguetes de medicamentos del cuadro básico para dotar de este importante beneficio a las farmacias de los centros y casas de salud ubicados en esta zona de Tecpan. En ese sentido, aseguró que el grupo está más fortalecido y eso se ve porque día a día se van integrando más personas que tienen la misma ideología y sentir trabajar en beneficio de los tecpanecos y qué mejor en un tema tan importante como es la salud. Y sí, efectivamente, en la asociación Vamos Tecpan, siempre nos hemos preocupado por apoyar al que menos tiene y ya nos habían venido solicitando sobre una necesidad fundamental en la parte media y parte alta de la sierra, que no se cuenta con muchos medicamentos, que no se cuentan con algunos sueros anti alacrán y nosotros nos dimos a la tarea de gestionar y este fin de semana pudimos llevar esos medicamentos en las tres rutas de la sierra del municipio, en la parte media y alta de la sierra. Precisamente, Luis Enrique, la entrega de estos paquetes fueron directamente, valga la redundancia, entregados a las autoridades de la localidad, ¿no? Así es, donde se tenían centros de salud, ahí mismo entregamos y si había algún doctor, en compañía del comisario y donde no se encuentra en algunas localidades, centro de salud se dejó a los comisarios, ¿para qué? Para que ellos puedan tener, atender también a las comunidades y sobre todo en estos momentos del calor, ¿no? Y las distancias y todo y gracias al apoyo también de muchos compañeros de la asociación que nos dividimos para abarcar todas las rutas de la sierra. Precisamente, en ese mismo ámbito, están en los próximos días a anunciar si se organiza otra brigada médico asistencial como la que la última vez se realizó en la comunidad de Zaragoza. Sí, ahorita hemos recibido algunas cuestiones de invitaciones también en la parte media y alta de la sierra de algunas brigadas, ¿no? De cuestiones médicas. Ahorita nosotros tenemos encaminado, también vamos en la cuestión deportiva y sobre todo la formación educativa en el fútbol, también hemos estado ahorita en pláticas y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando porque sabemos que la niñez y la formación educativa a través del deporte, pues es algo que nos ayuda mucho en nuestra sociedad. Precisamente hace dos semanas concluyó un torneo que fue auspiciado por la iniciativa Amostecpan en el Cerrito, en el campo de las dos hermanas. Así es, nosotros con el afán de promover el deporte y sobre todo la educación formativa, se llevó a cabo el torneo de barrios en el cual salió campeón el Tepetate, ya inclusive en la categoría mayor y ahorita en la categoría infantil, salió campeón el Tepetate. Y son convivencias sanas que nosotros invitamos también a los padres de familia a seguir apoyando. Y nosotros en la asociación Amostecpan siempre vamos a estar apostándole al deporte, a la educación, a la salud y sobre todo apoyar a las personas que más lo necesitan de nuestro municipio. Precisamente hay una escuela de fútbol que está apoyando permanentemente la iniciativa ciudadana. Sí, así es. Nosotros, llegó el profesor con nosotros, platicamos con él, le comentamos cuál es el principio de la asociación, apoyar y fomentar el deporte. Entonces es una escuela que ha venido trabajando con los niños, una escuela formativa, la escuela de Globeros, y afortunadamente ha venido dando buenos resultados. En el tema político, pues obviamente a lo mejor es muy temprano hablar ese tema, pero de alguna otra manera, recién pasó el aniversario del PRD, pero la política sigue independientemente de los tiempos, ¿no? Es decir, la iniciativa ciudadana Amostecpan, independientemente del trabajo social que realiza, está ahí, no latente el trabajo político. Así es, mire, los tiempos políticos, los tiempos electorales, llegarán en su momento, ¿no? Bueno, ahorita nosotros estamos enfocados 100% en la asociación Amostecpan, y en su momento vamos a checar, ya cuando se lleguen los momentos electorales. Y vida política siempre hacemos, no cada uno de nosotros, y en la asociación Amostecpan es únicamente donde ahorita estamos enfocados a ayudar al que menos tiene, a apoyar a la sociedad de Tecpan de Galeano. Precisamente, Luis Enrique, ese trabajo ha mantenido, ¿no? A los integrantes de esta agrupación trabajando de manera coordinada, ¿no? Con la misma sinergia. Sí, mire, pues al final de cuentas, las asociaciones electorales y vida política siempre hacemos, ¿no? Cada uno de nosotros, y en la asociación Amostecpan es únicamente donde ahorita estamos enfocados a ayudar al que menos tiene, a apoyar a la sociedad de Tecpan de Galeano. Precisamente, Luis Enrique, ese trabajo ha mantenido, ¿no? A los integrantes de esta agrupación trabajando de manera coordinada, ¿no? Con la misma sinergia. Sí, mire, pues al final de cuentas, la asociación ha venido creciendo, hemos podido llegar a más lugares, y afortunadamente también hay muchos patrocinadores que nos dicen, oye, yo quiero aportar esto, a veces es muy complicado, pero para nosotros se nos ha facilitado. Gente de Estados Unidos, profesionistas que han salido del municipio, gente que tiene negocio aquí en el municipio de Tecpan, nos ha apoyado. Y la misma sociedad civil, ahorita la asociación Amostecpan ha crecido, y por eso hemos hecho más actividades. Hemos, mucha gente, ve la asociación con buenos ojos, y se ha venido sumando voluntariamente. Y afortunadamente, y también pues darle las gracias a todas aquellas personas que creen en la asociación Amostecpan, y sobre todo, que tenemos un mismo fin, que le vaya mejor a nuestra sociedad civil de Tecpan. Ruiz Antonio celebró que la agrupación esté caminando con mucha más fuerza, y en breve anunciarán los eventos a organizarse que tienen que ver con el carácter social. Y en ese sentido expuso que afortunadamente, la gente que se ha acercado lo hace de manera colaborativa, porque saben que lo que realizan es en beneficio de los sectores más vulnerables. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández.